Este fin de semana se disputa la última jornada de la Premier League, lo cual significa que nos adentramos de pleno en la época estival y, por tanto, en el mercado de fichajes. Este lunes vamos a hablar de algunos de los rumores de fichaje más interesantes que han aparecido en la prensa internacional a lo largo de los últimos días. Y comenzamos hablando del Tottenham. Ya sabéis que durante las últimas semanas se ha vinculado en repetidas ocasiones a Christian Eriksen con el Real Madrid. El jugador danés de 27 años podría estar jugando sus últimos partidos con el Tottenham, el club del que llegó procedente del Ajax de Amsterdam. Y precisamente en el Ajax de Amsterdam, según el Daily Mirror, podría llegar su sustituto, Don Iván de Beek. Efectivamente, según el tabloide inglés, el futbolista del Ajax podría ser el sustituto de Christian Eriksen en el norte de Londres. Algo que no se antoja especialmente sencillo, considerando que a Don Iván de Beek le han aparecido muchas pretendientes a causa de sus excelentes actuaciones en la Champions League esta temporada. Y seguimos hablando del Tottenham, porque Carlo Ancelotti ha hecho unas declaraciones en las que afirma que el Nápoles está interesado en dos futbolistas. Uno de ellos es el Chucky Lozano, futbolista mexicano del PSB, que también ha sido vinculado con numerosos clubes de la Premier League. Y el otro es Kieran Trippie, el lateral derecho del Tottenham. Lo cual solo puede significar una cosa, que nuestro amigo Carlo Ancelotti no ha visto un solo partido del Tottenham esta temporada. Hablamos ahora del Arsenal. Ayer disputó su último partido de la temporada en el Emirates, un partido aciago. Acabó con empate a uno ante el Brighton, lo cual significa que el Arsenal no jugará la próxima Champions League. Al menos no a través de la Premier League. Todavía puede ganar la Europa League y clasificar de ese modo. Por lo tanto, en ese partido se despidieron varios futbolistas que ya no seguirán la próxima temporada. Aaron Ramsey, que ya sabéis que ha fichado por la Juventus. Peter Cech, que deja el fútbol tras una exitosa carrera. Y otro que no seguirán el Arsenal la próxima temporada es Dani Huelbeck. Dani Huelbeck, que no renovará con el Arsenal el futbolista de 28 años. Y por tanto, queda libre este verano, tras una temporada en la cual apenas ha jugado a causa de las lesiones. Otro que también podría, que tampoco podría seguir en el Arsenal la próxima temporada es Alexandre Lacassette. Según el Daily Express, el Barcelona está interesado en el delantero francés del Arsenal, que ha disputado una buena temporada con los Garners y ha formado una dupla temible con Pierre-Emerick Aubameyang. Hablamos ahora del Chelsea. El Chelsea que, al contrario que el Arsenal, selló su clasificación para la próxima Champions League ayer domingo tras vencer por 3-0 al Watford. Según Goal.com, el entrenador del Chelsea, Maurizio Sarri, está intentando comenzar la directiva para que el delantero argentino Gonzalo Iguain siga la próxima temporada en los Blues. Ya sabéis que actualmente está cedido por parte de la Juventus de Turín. Uno que se despidió porque no seguirá la próxima temporada en el Chelsea es Gary Cahill, que además lo hizo con unas declaraciones en las cuales atacaba duramente a Maurizio Sarri por no haber hablado con él, por no haberle explicado su situación a lo largo de toda esta temporada en la cual Cahill apenas ha participado con el equipo. Ya acabamos con una última nota referida al Chelsea. Kurzum, que ya sabéis que está cedido en el Everton esta temporada, donde ha realizado una excelente temporada. Según el Liverpool, ECO volverá con el Chelsea para hacer la pretemporada con el club londinense, con vistas a, tal vez, seguir en el primer equipo de Maurizio Sarri. Veremos qué sucede con Kurzum en verano, pero desde luego es un futbolista que ha demostrado a lo largo de las últimas sesiones. También Stoke, que es un futbolista con nivel más que suficiente para jugar en la Premier League. Hablamos ahora de los Wolves, el equipo de Nuno Espíritu Santo, que este fin de semana selló su séptima posición en Liga, lo cual significa que jugará la próxima Europa League en caso de que el Manchester City derrote al Watford en la final de Copa. Según el Birmingham Mail, los Wolves tienen como principales objetivos este verano a el delantero del Milan, Andrés Silva, y el centrocampista del Marsella, Morgan Sansson. Esos serían los dos principales objetivos de los Wolves este verano. Una noticia que me resulta un poco chocante, considerando que posiblemente donde más necesite reforzarse sea con un central. Ya sabéis que juega siempre en uno con defensa de tres, siempre ha jugado los mismos tres centrales esta temporada y posiblemente necesiten uno, sobre todo si clasifican para la Europa League y disputan más partidos y sobre todo en tres semanas necesitarían reforzar también, yo diría, esa zona de la zaga. Hablamos ahora del Newcastle. Ya sabéis que Rafa Benítez el otro día fue optimista respecto a sus posibilidades de seguir la próxima temporada y una de las peticiones que tiene Benítez es que siga Salomón Rondón. Salomón Rondón que marcó una vez más en esta jornada, suma ya 10 goles en Premier League esta temporada y como él mismo ha dicho, es como el buen vino que mejora con los años. Salomón Rondón que también está deseando que el Newcastle ejerza esa opción de comprarle. Este verano ya sabéis que está cedido por el West Brom y tanto Benítez como Rondón desean seguir trabajando juntos la próxima temporada. Veremos qué sucede, cuál es el precio que finalmente estipula el West Brom. Ya sabéis que es diferente en caso de ascenso, si el West Brom asciende es más caro, si sigue en segunda división es más económico, concretamente 5 millones de libras. Así que veremos qué sucede con el West Brom, si asciende o no asciende. Están semifinales del playoff de ascenso a Premier donde se enfrentará la Stonvilla. Así que veremos qué sucede con el West Brom, como digo, y con Salomón Rondón. Otra noticia relativa al Newcastle, según The Sun, está interesado en el lateral izquierdo de Young Boys, Loris Benito, un futbolista con nacionalidad suiza, pero ascendencia española. Hablamos ahora del Manchester City que podría utilizar, según Sport Witness, podría utilizar a Marlos Moreno, que está actualmente cedido en el Santos Laguna, como moneda de cambio en la operación para fichar al centrocampista portugués internacional del Sporting, Bruno Fernández. Veremos si finalmente Marlos Moreno entra en esa operación y si finalmente Bruno Fernández es el elegido por Pep Guardiola para reforzar la medular del Manchester City. Ya sabéis que Joe Hart, desde que abandonó el Manchester City, no ha tenido precisamente un periplo feliz por los diferentes clubes de los que ha pasado. No le fue bien en el Torino, no le fue bien en el West Ham y le ha ido todavía, pero en el Barley donde ha acabado siendo suplente. Eso ha provocado que fuera vinculado con el Blackburn de segunda división, pero Tony Mowbray, el entrenador, ha querido negar, rechazar esos rumores y ha afirmado que no está interesado en el portero actualmente en el Barley, que sigue todavía perteneciendo al Manchester City. Ya sabéis que el fin de semana se confirmó el descenso del Cardiff a segunda división, algo que ya hacía semanas que se venía vaticinando. Sin embargo, aficionados y jugadores desean que Neil Warnock siga al frente del equipo. El propio Warnock no alberga algunas dudas sobre su futuro en la entidad, pero desde luego todos los que el rodean desean que siga. Jugadores, aficionados, la propia directiva desea que Neil Warnock siga en el frente del club. Veremos qué decide el veteranísimo entrenador en los próximos días. Y acabamos con el rumor loco del día que nos llega desde Sky Sports Italia. Según el medio italiano, el Celtic de Glasgow habría ofrecido a José Mourinho el puesto de entrenador. La verdad es que no se me ocurre un destino menos interesante para José Mourinho, que sigue sin trabajo después de ser despedido por el Manchester United a la espera de posibles ofertas. Ya sabéis que había sido también vinculado con algunos equipos franceses, concretamente con el Lyon, así que veremos finalmente si José Mourinho arranca la próxima temporada al frente de algún equipo. Os recuerdo que este lunes por la tarde, como siempre, tenemos un Carl Heitz Mondays apasionante para analizar lo que ha sucedido el fin de semana y seguir en directo también lo que suceda en ese Manchester City Leicester, que puede ser decisivo para la consecución del título de la Premier League. No se ve nada así de esto, nunca se ve nada así de nuevo.